Hola tía, ¿cómo está? Yo estoy bien. Y hoy le voy a presentar mi dinamómetro. Que lo que consiste es que le puse una jeringa y para sostener le puse un alambre. Aquí para colocar el objeto le coloqué un tornillo para que así puedo colocar el objeto y aquí afirmo. Entonces aquí va bajando. Aquí primero que todo tengo un alcohol gel. Que esto básicamente no pesa casi nada. Se mueve muy poquito. Tengo una billetera. Entonces yo la puedo enganchar en una parte. Por ejemplo aquí. La coloco. Y aquí va bajando. Ahí va bajando. Y entonces así se puede saber lo que pesa cada objeto. Aquí tengo un alicate. Que esto sí que pesa harto. Entonces yo lo puedo colocar aquí. Ahí. Y va a empezar a bajar. Como está viendo ahora. Y esto como es mucho más pesado llegó hasta abajo. Este fue mi dinamómetro. Espero que esté muy bien. Saludos. Cuídese mucho. Este es mi dinamómetro. Ahora le voy a pensar una manzana. La manzana pesa 224 gramos. Ahora vamos a empezar con una manzana y un limón. Pesa 361 gramos. Y ahora si pesamos todo con una pera más. Nos va a dar 609 gramos. Hola. Mi nombre es Manuel de Golpán. Hoy les vengo a hablar del dinamómetro del resorte. Aquí ya lo tengo armado. Ahora vamos a ocupar los implementos de pesar. Vamos a ocupar un soldadito de juguete, una tacita, un auto y un lápiz. Vamos a ver. Vamos primero con el lápiz. El lápiz pesa 0,5. Ahora vamos a ocupar el auto. El auto pesa 1,5. 1 pesa. Ahora el soldadito. Pesa 0,7. Pesa el soldadito. Ahora la taza. La taza pesa 2, justo 2. Ahí. Esto sería todo. Todo lo pesado. Esto sería todo. Nos vemos la próxima. Hola tía. Aquí les voy a mostrar cómo hago mi dinamómetro. Primero meto esta cosita aquí. Después le hago el nudito. Después meto esta cosita dentro de la gerienda. Y este alambrecito se lo puse con el alicate para que me quede bien apretadito. Ahora le coloco un peso. Y ahora le coloco el otro peso. Y así me quedo mi dinamómetro tía. Le voy a mostrar cómo es y ponerlo a prueba. Primero lo voy a intentar con un perrito de ropa. A ver. Nada. No pesa nada. Ahora con un clavo. Pero ese que usted dice de que aquí no se va a poder porque donde está así levantado. Bueno. Mi dinamómetro no es tan así. Porque usted lo que puede hacer es girarlo así. Que quede así. De ahí ya le puede colocar el clavito y pesarlo. En este caso este. Tampoco pesa nada. Y lo bueno de este dinamómetro. Es de que usted lo puede volver a su forma original. Así. ¿Ve? Bueno. Y ahora. Sí que lo voy a poner a prueba. ¿Qué persona hace esto de enganchar un alicate en una cosa de estas que tiene una lida y se puede romper? Yo. Porque sé que me va a resistir. Y si cree de que no va a funcionar. Pues ve al video a continuación. Peso. Y mide bastante. No sé cuánto porque no le he tomado las medidas de cuántos cada peso. Bueno tía. Ya encontré otra casita. En este caso este territo de guantes. Igual. Es un poco menos pesado. ¿Un poco? No. No sé. Tía. Aquí le tengo mi dinamómetro de tecnología de encibúrgima safari. Desde el cuarto A espero que tenga un 40 milita. Le voy a mostrar lo que tiene. Tiene una joyita. Un cierre donde se afirma todo esto. Y un alambrecito para pesar. Vamos a iniciar con un paño. Vamos a ver. No pesa nada porque un paño es totalmente ligero. Lo intentaremos con una taza. Pesa caliente. Bueno. Pesa mucho que diga. Ya. Y eso era todo. Eso fue con todo lo que puede empezar. Y cuídese tía en este corte lado. Cuídese. Chao. Cuídense. Cuídese. Cuídense. Cuídense. Código. Cuídense. Gracias por ver el video.